Hoy día vamos a ir a recoger mi pack de cachimbo y bueno, voy a conocer a mis amigas también y bueno, San Marco sí ya lo conozco porque sí he ido antes para visitar y para ver las facultades y todo eso y para ver a mi novio también, pero bueno, hoy día vamos a ir a recoger nuestro pack de cachimbo nuestra mochilita, nuestra gorrita y todo eso y voy a conocer a mis amigas, ah bueno, a mis dos amigas más y bueno, a los que estén ahí de la sección de estudios generales y todo eso y bueno, ahora sí vamos porque ya se me hizo tarde, yo nunca llego tarde, siempre soy puntual pero bueno, me levanté muy tarde y ahora vamos acá no creo que se iban a robarme no, pero mija, ese ya se ve muy frágil, aquí está un heladito no, no me hagas sentir miedo porque peor va a ser para ti no, mija, 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 mija peor vas a correr y te vas a caer, yo no sé Un patito Ahí está mi amiga que parece un edificio Ahí se va la misa Sí, esa es de tomar mi casa y aquí es de tomar mi casa Si se logró Si se logró Ven mi hija Están tomando por dentro, no nos dejaron entrar No nos dejaron entrar chicos Lo único que podemos hacer es tomarnos con ¿Cómo se llama eso? Un hidrante ¿Eso es un hidrante? ¿Por qué? Yo le digo torre Torre de agua Mejor Estamos esperando a Fátima Y acá, bueno ella es Lady Es una de las nenitas de Conta Hemos venido temprano por la Fátima Y al final ni siquiera ha venido Ella se levantó a las 10 y media Pero era todo temprano para hacer el desayuno de mi familia Y aún así Fátima no ha llegado Por Fátima venimos temprano Ahora sí, ya tenemos nuestras mochilas Aunque de la mija ya se ensució Yo soy sucio Espérate, espérate No, mejor sacúdelo tú Corre, 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 corre Ya tomamos la foto con esta cojónica Con esta Estoy despeinada Que le dijeron Yo quería fundar esto Estoy toda alta Es una pregunta Cuál es la casa? Después de tres mil años Ya ¿Qué dice atrás? No, ni siquiera lo he abierto Esto lo vi en las fotos y ahí, ya lo he visto por eso Dice que ya está a casi Corre cachimbo Pobrecita, yo, está corriendo Cuidado 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 Cuidado, mija Cuidado 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 Así, cruce Ay, está rojita Está rojita Ay, está rojita Este video Ay, Dios Espérate, mi hija, mi vestido Ay, güey ¿Qué? Mira, mija, ¿llegará el parcial? Esto es lo que pasa Mira, quiero decir que lo quieren conocer Ay, no, leí Espérate Espérate, mija, quiero tú Uy, esto es despejo ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás a atrás? Espérate Siento que el policía ahorita va a ahoritar Ay, me encanta el chocolate El de ti El de ti El de ti, ya nos vamos chicos Lala, la ley ¿Qué? 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 Y cacita Cacita Chao Chao Mi hermana, bueno Con toda la cosa Pero es mi chocoteja Con todo lo que hemos hecho Hemos estado pasion Nos hemos tomado Un montón de fotos Pero bueno Ahora sí les hago el unboxing Esto pues Acabo de guardar mi mascarilla Este es otro bolsillito Que está bien Grande, ¿verdad? Hay otro bolsillo de chocoteja Y aquí adentro Pues te viene esto Miren Está 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 10 de 10 Acá te digo que no sé Está bueno Ahora lo que te viene adentro Es esta libretita De San Marquitos Todavía está Desactualizado Porque acá dice Cachay Pero bueno Y bueno Aquí está Se lo vienen con estas Marquitos de San Marquitos Y listo Ahora viene Esto de aquí también Que es ONSM De Canadá De América Soy embajadora San Marquino Y el polito preciado Que me educó En negro A todas mis amigas Literal Les ha tocado blanco Y ahora sí Vamos a abrirlo Y bueno hermana Aquí está Este es el polito Oversight Está de moda Es de talla M Y bueno Así es Está bien bonito Atrás Creo que dice También soy embajador San Marquino No tiene ninguna falla Ortográfica Acá está Y está Muy 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 Pero muy bonito La verdad es que Este sí lo voy a usar Creo que este de aquí Se lo voy a regalar a mi papá Porque pues A él le gusta presumir Y bueno Y le gusta usar gorritas Así que creo que Se lo voy a regalar a él Igual yo sé que Lo va a tener pues Bien conservado Y lo va a usar Este de acá Sí me lo quedo Este obviamente que también La verdad es que No sé para qué usarlo No sé si usarlo Para como un diario Con una anécdota O sea para Poner todo lo que ya pasó En la universidad Y así como que Recordarme cuando esté viejita Pero lo voy a conservar bien Y este mochilito Obviamente que lo voy a usar Ya el próximo año Con Face Y es que Es que ya se da Pues para ir a las clases presenciales Y bueno Ahora sí Bien despedidas Este video Espero que les haya gustado Ya saben Qué hacer hermano Ahora sí Chao Chao La canción Chao La canción La canción